Lo voy a presentar, ya lo conocen a Chamu, ya es parte del programa prácticamente, volvió, parece que le gustó. Parte del programa. Es verdad, ya te conocen, pero la tengo que presentar a la señorita, la dueña del hashtag, la vivo como quiero. La vivo como quiero. Bienvenida Andrea Tabodá, ¿cómo te vas? Un placer, gracias, perdón por la otra vez que no pude estar, pero bueno, el tema de las manifestaciones en Buenos Aires es complicado y hoy también. Hoy también, lo que pasa es que me escapé un poquito más temprano y vine por otro lado. Ah, pensé que te habíamos mandado un helicóptero. No, no, pero acá sí lo pido. No, lo que pasa es que los cortes los hacen, digamos, todos en la zona de Constitución, 9 de julio, y yo vengo justamente de Canal 13, que es Constitución, y entonces estamos como atrapados ahí. En Canal 13, bueno, estás en el programa de Ángel Lebrito, como panelista y productora. Sí, exactamente, sí. Y locutora, las tres cosas que hago. Ah, las tres. Todo, todo, te hace todo. Todo, 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 todo. Se toma. Bueno, me fue, me fue, me fue, me fue, me fue, me fue, me fue. Completita, salió Andrea. Sí. Te toca el pelo. Me toca. No, me, sí, somos amigos, somos vecinos, te contó, ¿no? Sí, sé toda la historia. De casualidad salió esto. Y es el capítulo anterior, Andrea. Yo quiero que, o sea, le fue. Bueno, vos contaste tu versión. Vos estabas en un taxi. No, vos contaste tu versión, no sé qué te habrá contado. Yo lo vi, pero bueno, la gente se renueva. No, con Andrea, bueno, ustedes cuenten cómo surgió el proyecto, porque también tiene que ver con esto de conocerse en el edificio. Claro, nos conocimos en la pileta del edificio. Nadando. Sí, sí, y nada, y después compartimos comidas, el cocina muy bien, obviamente, y compartimos tardes, y un día, no sé, se me ocurrió, charlando, se nos ocurrió hacer esto, que me parece que lo diferenciador a un programa, digamos, convencional de cocina, es que siempre hay un secreto, digamos, para descubrir o para ayudar a la otra persona. Porque en realidad fue, digamos, a partir de mis preguntas, ¿no? Claro, en realidad. Porque es como nos podemos preguntar cualquiera de nosotros, ¿por qué me pasa esto en la cocina? Entonces, el responder, digamos, a una duda que es común en la gente, o sea, cosas sencillas. A mí me pasa siempre. Siempre con cosas sencillas, cosas que no sean, digamos, complicadas, porque, no sé, che, quiero hacer sushi y no sabes ni pelar una papa. Claro. Es como que no, cosas un poco más, en tu caso, por ejemplo. ¿Qué es eso, Ica? Es una confianza. Es un irrespetuoso este nene. Sí, vamos al corte, por favor, que Andrea, te abogás acá. Ah, sí, te vas. Los sacan de acá del aire, no los tomen, por favor. ¿Cómo calentar una prepizza, me pregunto? Pero eso es la vida privada, de la conductora, ¿qué te pasa? Bueno, perdóname, el tema de la prepizza. Miren, miren qué, por favor, miren. Ah, no, no, no. Es un desastre, chico, por favor. No, pero lo he sentido. Esto lo tienen que ver. San Juan, ¿tienen que ver todo este canal sabroso, secreto, en redes sociales? Sí, en Instagram. En YouTube y en Instagram. Exactamente. Bueno, y ahí estábamos haciendo ñoquis. ñoquis suflé. Claro, porque yo le expliqué... Andrea, me mata tu look. O sea, estás hecha toda una cocinera. Ah, sí, porque además no quiero que la gente diga que se caen los cabellos, los pelos, no. Entonces ya ahora me estoy profesionalizando. Boca roja, todo, tengo todo. No, pero yo le explicaba a él que tenía un tema con los ñoquis. Yo hacía ñoquis de chica. Mi mamá me enseñó a hacer ñoquis, pero sin papa. Pero, ¿qué pasa? Me salen, claro, me salen muy duros. Entonces eran como... Piedras. Eran piedras. Y él me dijo, hay una manera. Entonces, bueno, fui a su casa y él me enseñó a hacer los ñoquis suflé, que son súper sencillos, muy faciles y además... Muy ricos. Claro, no, riquísimos y además los ingredientes que tenemos... Los tiene casi todo el mundo en la casa. Casi todo el mundo en la casa. Siempre, siempre hay. Claro, y son muy livianos porque no son de papa. ¿No los pueden decir a los ingredientes? Y no se te pegan en los dientes. Sí, igual que mire el programa, que mire el programa que está todo a los ingredientes. Pará, yo te voy a decir, en los beneficios, no se te pegan en los dientes. Está tentado, hombre, acá está dando cuenta. Yo me da acá la pasta. No sé, capaz que nosotros tres hacemos algo. Ah, lo hacemos reír, pero menos mal, porque si lo hacemos ahora sería peor. No, y además es rapidísimo. ¿Qué, yo? No. No, la rapidísimo. No, es rápido, es fácil. Ah, de hacerlo. De hacer y además con cualquier salsa. Está buenísimo. Entonces vamos haciendo esas cosas que a veces tenemos esas dudas y... Para que a la gente le quede bien claro, porque hemos hablado de un montón. Sí. En fin, Sabrosos Secreto está en Instagram, ahí puedo ver el programa. En realidad sale la plataforma, sale de YouTube, que hay que suscribirse, hay pocos suscriptores, porque la mayoría lo ve por Instagram, pero la idea, digamos, es que la gente lo vea desde YouTube, que es donde sale el programa completo. Perfecto, entero. Lo sabía. Pues lo vamos a hacer en vivo y vas a ir de invitada a vos. No, no, porque la idea es crecer. Y esto es llevarlo al gran Rex. Ahora la quería tocar. La vamos a preparar. La gente va a tener que... Era una interesada, chicos. El mejor programa de Sabrosos Secretos está acá. Bueno, lo vamos a llevar a los teatros o a ir, por ejemplo, a San Juan. Sí, boludo, pensé que no era tan serio, ¿verdad? No, no. Esto va muy en serio. Es con humor, pero va muy en serio. No, teatros, clubes, no sé. Club nocturnos. No, lo que fuere. La gente que quiere... ¿No puede ir a San Juan? Sí, también. Sí, sí, sí. Es más, nos han invitado, nos han invitado, ahora no me voy a acordar. No vayas a decir a alguien de San Juan. No, no, no. ¿Alguien club o alguna? Nos han invitado para un evento que va a ser, si no me equivoco, en el verano o el año que viene. ¿Dónde? En San Juan. ¿Quién te dice? No sabés en qué lugar. No, 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 me acuerdo. Pero nos han invitado. Ah. Te lo tengo, te lo digo el próximo. Ya sé quién. No. No. Tu amiga. Tu amiga. Tu amiga. Yo le voy a sacar la botella. Pero este, chico, usted no ha dicho el colo antes de entrar. No, si está cerrada la botella. Ya sé, también formo parte de ese evento. Bueno, ¿cómo se llama? No importa, todavía no hay que decirlo. Bueno, está bien. Pero en qué lugar físico de San Juan. Por favor, me hace el favor, cortalo, cortalo. ¿Puedes cortar? ¿Qué, André? Ahora, ¿en qué lugar físico va a ser de San Juan? No, o sea, sabe. Yo no sé nada. A mí me dijeron que nos podrían invitar nada más. No digan nada. Se me arma. ¿Qué me cae? Por favor, la gente. Bueno, perdón. Yo amo hacer este programa. Este programa es una locura. Andrea, contame qué van a hacer. Bueno, él en realidad. Bueno, espera, contales que los miércoles, nosotros todos los miércoles. ¿Le cuento o lo contás vos? Bueno, contalo vos. No, contá. El miércoles pasado me dejaste plantado. No, bueno, bueno. Podría contarlo vos. Con una circunstancia más. Podemos hacer un estándar. Sí, de fuerza mayor. Contalo, contalo. Bueno, los miércoles, hace un tiempo, se nos ocurrió solo para Instagram subir los miércoles de tragos, hacer tragos para preparar en casa, para cortar la semana, que no sea tan monotro todo. Buen, no, sí. Y hoy aprovechamos que era miércoles y dijimos, ¿qué hacemos en la delina? El honor a vos. El honor a vos y dijimos, hacemos un trago. ¿Qué vamos a hacer? Un mojito. Uno de mis tragos favoritos. ¿En serio? No sé quién te lo comentó. Nadie, porque iba a hacer otro trago, pero cambié porque no conseguí lima. Ah, mirá. No sé. No sé. O sea, los secretos nos los tiene que decir hasta el final y me lo revelan. Mirá, te pido por favor, Juan Pablo, ¿podés cortarle a este tipo? No tiene que salir. Cortalo. Mirá, esto lo cuento porque salió. A ver ustedes el trago. Pará, esto lo cuento porque salió, digamos, al aire de nuestro programa, ¿no? Me dice, ¿sabés cuál es mi mejor secreto? No tener secretos. Y le digo, no, me estás arruinando la idea. Sí, lo tenés que tener, los secretos. Estás arruinando el proyecto. El proyecto estaba arruinando. Pero este chico te... No, Andréa, cambia de pibes. Cambia, hay mucho... No, no, pero ahora, no sé... Andá a comer botana, ¿viste? No funciona. Sí, o calabrese, no sé. Pero lo que pasa es que él me queda cerca, es mi vecino y lo quiero. Ay, mirá. O sea, si es un tema de interés. No, 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 no. Ahora con Juan Pablo vamos a tomar los mojitos, mirá. No, yo. Yo de acá me voy con un mojito. Bueno, te quiero ver en acción, Andréa. No, es que no, yo no. ¿Saben qué? Yo las voy a guiar a ustedes, nada más. Yo no voy a hacer nada. Las voy a indicar, a las dos. Es muy bueno. Las voy a indicar porque la idea es que lo pueda hacer gente normal. A la carpetita. O sea, gente normal, gente de su casa. A ver. No sé si aplican, pero bueno. Bueno, a ver, San Juan, todos a hacer tragos. A hacer un mojito. ¿Qué van a hacer? Dios, se cayó el dedo. No, muestro, muestro. Nosotros, como no trajimos donde poner el hielo, vamos a poner la menta primero. Sí. Ahí, donde está. Vamos a poner una ranta. ¿Esta cantidad de hielo está bien? Esa cantidad de hielo está perfecta, pero lo que vamos a hacer es volcarlo acá arriba del limón. Ajá. Así tenemos la menta. Se olvidó el chico la menta recién, me parece que no la trajo nunca. Esta la traje yo, la traje yo. Ah, el otro se fue con el chico de la huerta, me encantó la idea así, me encanta. Está buenísimo. Me encanta. Yo tengo menta en casa, pero no estaba tan grande y no la quería cortar toda. No, no, está bien, está bien. Así que la compré, pero lo podés hacer con menta o con hierbabuena, con las dos queda bien. En Cuba lo hacen con hierbabuena. Ah, ¿sí? De la menta hay más de 700 variedades, así que la que tengas en tu casa puede ser distinta a esta. Bien. ¿Esa cuál es? Esta es menta. Siempre meto las patas. Es muy lila, lo dije, chico. Te estoy diciendo que hay 700 variedades. Es muy lila. ¿Viste qué parecida? Tiene unas metidas de patas tremendas. Sí, esta es la, espera que me voy a preparar una otra. La otra vez me confundí, una ensalada con pasta, ¿no? ¿Una ensalada con pasta? Sí. ¿A dónde? Lo entiendo, encima era un sponsor. Sí, es muy rica. ¿Sigue el señor sponsor? Sí, 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 sí. Vende ensalada ahora. Ahora vende ensalada. Así le manda a un nutrib. Muy bien, a un nutrib. Mira, vamos a poner menta ahí. ¿Se ríe así con vos también? ¿Él? Sí. Sí, no para, no para. Y yo, que también puedo, no puedo, tampoco para. Bueno, van a agarrar esto. Eso es menta. Bueno, una, la vas a agarrar vos, Andrea. Andrea, vos, vos. Tomá, yo te voy a poner un poco de azúcar. Más o menos son tres cucharadas de azúcar. Esto se usa como un mortero. Eso es un mortero. Al revés. Es algo. Bueno, ahora a machacar. A machacar un poquito, si no hace falta machacar tanto. Este es para pasarle los sabores. Yo lo sé, me pregunto, ¿es así o así? No, nunca con fuerza. Esto ya te lo expliqué en un programa una vez, ¿te acordás? Con la primera vez que te dije. No salió todavía. Sí, sí, salió, salió. Que te dije que si hacemos así, saltaba. En cambio, si lo apretábamos así, podríamos extraer. Ah, ok. También lo puedo hacer en un mortero aparte. Este es ideal para vasos, ¿sí? Perfecto, pero lo puedo hacer en un mortero aparte. Lo puedes hacer en un mortero aparte, pero si es de madera, se te va a quedar pegado todo ahí. Pero esto, por ejemplo, en los, no sé si se ve, perdón, ¿eh? No sé qué cámara quieren. No, acá estamos llenos. Sí. Nos toman por todos lados. Tenemos cámaras por todos lados. Sí, veo. Acá. Es como nos están espiando. Sí, es como casa de gran normal. Y nosotros también así Lila toma, pobre. Ahí está. Sí, sí, sí. Sí, está perfecto. Es como gran hermano esto, Andrea. Esto es un biglada. Y el, por ejemplo, el bartender. Sí. ¿Lo hace en la coctelera? El bartender, el mojito no es un trago que se meta en coctelera. ¿Por qué? Porque lleva agua con gas. Puedes llevar agua con homur o agua con gas. Pero si tiene un trago, los tragos que tienen gas no se meten en coctelera porque ¿qué pasa? Se agita algo que tiene gas. Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se explota todo. Bien, 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 pasa bien. Se explota, sale. Mirá, Chamu, a metales que nos quedan dos minutos. Dale. Listo, ya está. Ahí, muy bien. Mientras Chamu me termina el trago y brindamos, me podés decir, te tengo acá y te quiero explotar un minuto. Sí, todo. De Chusmeret. Te quiero saber el chorulaje argentino, el último chorulaje. Venimos de hacer en el programa todo lo que tiene que ver con Mariana Ananis y con Canigia, la separación. Sí, ¿qué pasó? No, bueno, ahora ya se blanqueó porque esto era como un secreto. Era un secreto. De hecho, tiene un nieto, tanto Canigia como una nieta. Ah. Sí. Mariana Ananis. Como Mariana. De el hijo mayor. De los chicos. Del pintor, del artista. ¿En serio? Claro. ¿Pero hace cuánto que es? Ocho años tiene. O sí, siete. Y nunca salió... No, nunca salió a la luz. Digamos, salió ahora a la luz. Digamos, todos saben que existe. El único que ve a la niña es, obviamente, su papá y Claudio. Mariana Ananis, Charlotte y Alexander no quieren saber nada. Qué familia, ¿eh? Rara. Sí, muy extraña. Mañana en BDB tenemos primicias exclusivas. Ah, hay primicias. Muy bien. Sí, sí, sí. Vendo a su programa también. Claro, es Canal 13 a las diez y media de la mañana. No sé, allá en San Juan. En ese horario. Perfecto. En Canal 13 con Ángel de Brito, los ángeles de la mañana. Y mañana tenemos información exclusiva de esto, que es algo que no se sabía, que es la nieta de Claudio Polo y de los Nani, claro. Me encantó. Bueno, encima le hemos informado a la gente de espectáculo. Qué buen programa hemos tenido. Andrea, un placer. Me encantó tenerte, conocerte. A mí también, gracias por invitarme. Porque me hablan mucho de vos, mi amigo. Sí, a mí también de vos. Mira, querido. Bueno, limón. Limón, el ron. El ron. Sí. Y la soda. Y la soda al final. Entonces, repasemos así. Menta. Menta. Azúcar. Machacada. Hielo. Hielo. Al final, ¿no? Al final se lo vamos a poner. Limón. Limón y soda. Lo vamos a hacer livianito para poder seguir. Nos vamos. Un brindis y nos vamos con el... Espera que vamos a poner hielo, hielo, hielo. Están matando en producción. Ay, no. Ay, paren los regalitos. Bueno, ya se los doy. Bueno, nos vamos. Enseguida se los doy. Sí, sí, no hay problema. Los quiero. Gracias por la invitación, ¿eh? Van a venir. Allá vamos, ¿eh? Sí, por favor. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Los quiero mucho. Nos vemos el miércoles. Chau, chau. Chau. Chau.